Acaba de una vez De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme Poco a poco Si va a llegar el día Que me abandones Prefiero corazón Que sea esta noche Y siempre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Música Y ya después Que pasen muchas cosas Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar No quiero comenzar El año nuevo Con ese mismo amor Que me hace Tanto mal